Porque el entorno social también es noticia. A partir del 2 de enero, entérate de toda la información más relevante del día a día. Las noticias Región Sur, con Daniel García y Milton Peralta. Escúchanos a partir de las 8 de la mañana por el 93.5 FM, La Luperrona. Hola a todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio de las noticias de Ciudad Guzmán. Y de la región sur del estado de Jalisco a través de La Luperrona, La Masperrona, por el 93.5 FM. Qué gusto saludarlos hoy jueves, ya jueves 29 de febrero de este año 2024, último día. Disfrútenlo a lo grande, de verdad. Y si pues en este mes no le resultó los planes que usted tenía previsto, como ya lo sabía, pues vale la redundancia planeado. Pues bueno, esperemos que este tercer mes que entra ya el día de mañana, que es marzo. Pues esperemos que de verdad, ahora sí, que en marzo les pueda resultar sus objetivos. Mi nombre es Daniel García. Saludo también con muchísimo gusto a nuestro buen amigo y compañero Milton Iván Peralta. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día, Daniel, a todos los auditorios. Gracias por estar este último día del mes y ya, viernes, ya listos para el fin de semana. Sí, ya, ya, ahora sí que estamos finalizando, ahora sí, febrero, el día de hoy ya último día. Bueno, pues mañana, marzo arranca, arranca con todo, arranca con todo porque se vienen vacaciones, se vienen las contiendas electorales, se vienen, bueno, se vienen muchas actividades importantes en este mes de marzo. Así es de que, bueno, pues ya sobre la marcha les estaremos platicando todo lo que acontecerá. Recordarles nuestra línea de WhatsApp que es el 341-412-7781 para que usted se ponga en contacto con nosotros o bien también usted lo puede hacer a través de la transmisión en vivo que estamos haciendo a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales de estos medios colaborativos, enlace Zapotlán, así como de Diario El Volcano. Vámonos a ir con la información del clima. Bien, esta es una información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara en la región sur en Ciudad Guzmán. El cielo mayormente despejado con nubes dispersas por la tarde, así como también ambiente muy cálido e índice UV muy alto, hacia la madrugada y al amanecer ambiente fresco. La temperatura máxima que estaremos alcanzando el día de hoy será de los 30 a los 32 centígrados. La mínima será de los 10 a los 12 centígrados. La salida del sol esta mañana fue a las 7 con 15 minutos y la puesta del sol será a las 19 horas. Vámonos a ir con más de la información. Bien, arrancamos de lleno con las noticias. Milton, ¿qué tenemos? Bueno, pues resulta que Libra Proceso es funcionario de aquí de Zapotlán, el Grande, y pues resulta que Aarón, ex servidor público de la Oficialía de Padrón y Licencias del Ayuntamiento de Zapotlán, el Grande, logró la suspensión condicional del proceso que se le sigue por el delito de ejercicio indebido y abandono del servicio público, después de haber otorgado licencias de funcionamiento a establecimientos que no cumplan con los requisitos, además de que no tenía facultades para ello. En audiencia que concluyó en los juzgados del sexto distrito judicial del consejo de Zapotlán, el juez le concedió al servidor público el beneficio establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y le impuso las siguientes condiciones que deberá cumplir durante seis meses. Residir en un lugar determinado, acudir cada mes a firmar a la unidad de medidas cautelares y contar con un trabajo o empleo si no tiene medios propios de subsistencia, además no podrá salir del país durante este periodo. Asimismo, el juez determinó que como reparación del daño a la sociedad deberá aportar 8 mil pesos a la Asociación Civil Casa Hogar Voluntarias Vicentina de Ciudad Guzmán. A finales de la administración del 2018-2021, en el mes de junio del 2021, Aarón otorgó licencias de funcionamiento a salones de fiestas, a pesar de que no habían completado los trámites vigentes, por lo que se presentó una denuncia ante la Agencia Regional de la Fiscalía Especializada al Combate a la Corrupción con sede en Ciudad Guzmán, donde se abrió una carpeta de investigación. En sus indagatarias, el Ministerio Público de la Fiscalía encontró que el entonces servidor público dio las licencias sin reunir los requisitos establecidos en el Reglamento Municipal sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, además de que su nombramiento era de Coordinador B, por lo que carecía de facultad para otorgar licencias de cualquier índole. Por estas irregularidades, fue presentado ante el juez que determinó vincular los procesos desde el pasado agosto del 2023. De acuerdo, bueno, pues la libró. Sí, la libró, pero... La libró, pero... Tiene que ir a firmar cada mes. Cada mes y pagar... Ocho mil pesos. Ocho mil pesos. Recordemos que este servidor público, Milton, como se dice... Bueno, como se dice vulgarmente, pues era el segundero, ¿no? Era... No era el titular... No era el titular de esta dependencia, ahora sí que de este departamento. Entonces, pero una sí cobró, ¿no? O nomás otorgó las puras licencias. Parece que nomás otorgó las licencias. Nomás las otorgó. O por lo que dice. Sí, sí, sí. Bueno, pues esa es parte del comunicado que está... Que bueno, que ya emitió la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco. Bueno, pues vámonos con más de la información. Y bueno, pues se volteó con todo y leche. Porque se registró la volcadura de un camión de carga que transportaba leche. En este caso transportaba, pues, despensas del DIF. Los hechos ocurrieron sobre el tramo carretero libre 4... Libre crucero, 4 caminos, Ciudad Guzmán. Esto en el kilómetro 61. Más 300. Al sitio acudieron unidades de emergencia donde se descartaron personas lesionadas. Pues bueno, ya que solamente iba el conductor a bordo y salió ileso. Pero las leches no, las leches fueron las que... Pues no, al parecer denunciaban que se había dado una posible rapiña. Así es de que... Pero no. Así que si va a FUDIF y todavía no tienen leche, pues ya saben dónde fue. Sí, ya saben. No, y sí, muchas... Cuando nos íbamos a conocer a través de redes sociales la gente comentó. Porque ahí incluso había personas que estaban esperando, ¿eh? Estaban formadas. Se quedaron en el perro. Sí, estaban... Creo que este iba, si no me equivoco, iba para Colima. Iba para Colima este camión. Y la verdad, pues bueno, desafortunadamente hubo gente que se quedó esperando más. Ni modo. ¿Qué más tenemos, Milton? Pues resulta que un policía deberá pagar 45 mil pesos a viuda e hijos de persona fallecida. Esto, los policías municipales de Acatlán de Juárez, Jacqueline y Oscar, Hugo, lograron la suspensión condicional del proceso que se le sigue por el delito de abuso de autoridad tras falsear informe policial sobre la muerte de un campesino, lo que perjudicó a los deudos. La audiencia que se llevó ante el juez de control y oralidad del quinto distrito judicial concedió a los uniformados el beneficio establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y les impuso las siguientes condiciones, mantener su lugar de residencia y presentarse a firmar periódicamente durante los próximos 10 meses, además de que deberán tomar un curso de derechos humanos de manera obligatoria. Asimismo, el juez validó el acuerdo reparatorio del daño al que llegarán las tres víctimas, la viuda del hombre fallecido y sus dos hijos menores de edad, a quienes deberán pagar 4 mil 500 al mes durante 10 meses, es decir, 45 mil pesos en total. Además, entre los tres reportarán también en partes iguales la cantidad de 21 mil pesos en favor de la asociación civil Nariz Rojas. Los hechos por los que fueron vinculados en proceso el pasado 12 de marzo del 2021, cuando Jacqueline, Oscar y Hugo acudieron como primeros respondientes para atender el reporte de un fallecido en el campo, al constatar que la persona había muerto, llamaron al Ministerio Público para recibir mando y conducción. En su informe policial homologado, los uniformados señalaron como causa de muerte bronco-respiratoria versión que dijeron les dio el médico municipal que se encontraba en el lugar. Sin embargo, días después, la madre del difunto acudió a la Fiscalía Especializada al Combate a la Corrupción para presentar una denuncia contra los policías y el médico municipal, que pues refirió que su hijo no tenía ninguna enfermedad y que al señalar esa causa de muerte en lugar de un accidente laboral, no les correspondería la indemnización a sus deudos. Así que el Ministerio Público de la Fiscalía abrió una carpeta de investigación en la que se pudo constatar que el médico nunca estuvo en el lugar y que a pesar de que el hombre sí falleció por bronco-respiración, ese pudo ser causado por diversos factores. Y el 20 de abril de 2023, los tres elementos fueron presentados ante el juez, que los vinculó a proceso por abuso de autoridad que comete el servidor público. ¿De acuerdo? ¿Y qué otros tres? Otros tres que caen y lo que van a pagar, ¿eh? Sobre todo, ¿cuarenta y cinco mil? ¿Cuarenta y cinco mil? ¿Cuarenta y cinco mil pesos? Nada más. ¿Cada uno? Cada uno. Ándale, ahí está. Peor el caso, pero bueno. En más de la información, pues fíjense que localizan huellas de Pumas en su excursión en el Parque Nacional Nevado de Colima. Pues fíjense que el fotógrafo Raúl Hernández documenta con algunas imágenes la presencia de Pumas en la zona, pues por el sendero donde caminaba encontró estampado en nieve huellas de estos felinos. En sus redes sociales, el fotógrafo comentó que la información fue corroborada por el director del parque, quien explicó que se trata de una pareja de Pumas, tanto un macho y una hembra. Mientras seguían el rastro de un venado. Asimismo, publicó una muestra de los hermosos paisajes que se aprecian del pico del volcán de El Nevado. Así es de que, bueno, el día de ayer dimos a conocer estas imágenes que compartió el fotógrafo Raúl Hernández allá en la excursión que tuvo en el Parque Nacional Nevado de Colima. Así es de que, bueno, pues ahí está. Digo, existe mucha fauna todavía, mucha, mucha fauna allá en el Nevado. Obviamente es más difícil poder presenciar este tipo de ejemplares. Así es de que, bueno, pues es lo que compartieron Milton el día de ayer. Y pues es su hábitat, es su hábitat y la verdad que, pues es espectacular que este tipo de fauna se tenga a unos kilómetros incluso de aquí de la zona. Pero si la terminas afectando, pues obviamente estos ejemplares se mueven del lugar como ha estado pasando con el tema de los venados que se han estado viniendo aquí al municipio. Bueno, vámonos a ir, señores, a un corte comercial. Regresando de, ahora sí que de los comerciales, vamos a darle lectura a los mensajes, tanto a los que nos están llegando por la vía de WhatsApp, que es el 341-412-7781. Es el teléfono en camina y también a través de las redes sociales donde estamos transmitiendo totalmente en vivo. Hacemos una pausa y volvemos. Porque el entorno social también es noticia. A partir del 2 de enero, entérate de toda la información más relevante del día a día. Las noticias Región Sur, con Daniel García y Milton Peralta. Escúchanos a partir de las 8 de la mañana por el 93.5 FM, La Luperrona. Es tiempo de partir, de regresar, de extrañar, de recordar todos aquellos momentos que compartimos con nuestros amigos y nuestra familia. Dejamos atrás todo lo que más queremos. ¿Cómo quisiera que esto cambiara? Tener la posibilidad de estar ahí, aunque no esté, de no perderme nada de lo que pasa en mi tierra. Hours Network lo hace posible. Acercando más a las familias, a los amigos, para que siempre estén presentes. Somos una plataforma que reúne la televisión de diversas poblaciones de Jalisco, de México y de otros países. Llevamos la esencia de cada sitio, hasta nuestros suscriptores. Acercamos tu gente rompiendo barreras y fronteras. Tu cultura, valores y tradiciones, siempre contigo. Hours Network. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es tiempo de partir, de regresar, de extrañar, de recordar todos aquellos momentos que compartimos con nuestros amigos y nuestra familia. Dejamos atrás todo lo que más queremos. Gracias por ver el video. Tenemos tu gente rompiendo barreras y fronteras. Tu cultura, valores y tradiciones, siempre contigo. Aours Network. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias también para las personas que no solamente nos están escuchando a través de la frecuencia, sino que también nos están viendo a través de las redes sociales. Vámonos con más de la información. Bien, pasamos a otra modalidad informativa porque, Milton, el próximo... Bueno, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, mañana o bueno, a partir de hoy a las 12 de la noche, como marca la ley, como marca las normativas, arrancan ya oficialmente las campañas, solamente, solamente para presidente de la república, para senadores y diputados federales, gobernadores creo que todavía no, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. Gobernadores, gobernadores arrancará hasta el 28, si no me equivoco, de marzo, diputados locales y presidentes municipales. Entonces, ahorita nada más en la estancia federal, diputados federales, senadores y presidentes de la república son los que iniciarán a partir de hoy a las 12, en cuanto marquen las 12 de la medianoche, ya de el viernes primero de marzo, pues arrancan ya de lleno. Y lo que sorprende mucho es que este próximo domingo, 3 de marzo, entre la agenda que trae la candidata a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum, pues las agendas, los municipios prioritarios, principalmente el estado de Jalisco, pues es Guadalajara y Ciudad Guzmán, porque estará de visita, Milton, el próximo 3 de marzo. Pues sí, va a estar aquí Claudia Sheinbaum, aquí a Ciudad Guzmán, el día de ayer lo dimos a conocer en las redes sociales. Y los morenistas no sabían. No, pero aquí les ganamos la exclusiva, porque el día de ayer hubo una rueda de prensa en Guadalajara, donde se anunció la visita de ella, y que estará nada más en dos ciudades, Guadalajara y Ciudad Guzmán. Marilyn Gómez Pozo se explicó que el primer evento se realizará en Plaza de la Liberación, donde encabezará el arranque con Claudia Delgadillo, y después a las 4 de la tarde del día domingo estará aquí en Ciudad Guzmán. Explicaron que es la intención de la quiera de la doctora Claudia Sheinbaum de estar teniendo por lo menos dos o tres eventos por día. Así que, pues... Dos o tres eventos por día por el estado, porque imagínate. Así que aquí va a estar en domingo, va a venir muy rápido aquí en Ciudad Guzmán. Es interesante y curioso que hayan escogido a Ciudad Guzmán sobre otros municipios, ¿no?, como Vallarta o la misma... O otros eventos en la zona metropolitana o en los altos, ¿no? Tiene que ver cuando se hizo la encuesta interna, la elección interna, porque, bueno, más bien el estado de Jalisco ha sido uno de los estados con menor índice de participación electoral. Entonces, no sé si quieran... Digo, puede haber muchas cosas, pero yo en lo personal pudiera ser que eso sería... Recordemos que el sur de Jalisco históricamente le ha dado muchos votos al estado general. Recordemos, por ejemplo, la elección en donde gana Enrique Alfaro, pues, mucha, grande la votación fue aquí en el sur de Jalisco con lo que logran ganar. Yo no me lo pongo de ejemplo porque es el último gobernador, entonces, ahí es la importancia de nuestra región, que aporta muchos votos, tanto Jalisco para la presidencia de la República como el sur de Jalisco para la gobernatura. Entonces, eso es importante para ellos estar aquí en Ciudad Guzmán. El municipio que te da más votos, sin duda alguna, es Zapotlán Grande, Zapotiltí, Sayula, Tamazula, Tuxpan. Son los municipios que más te dan. Sí, porque también tienen más cantidad de gente. Sí, entonces, pues bueno, el día domingo estará ahí en Pascual Galindo Ceballos, justo a un lado del portal. Cerrando una calle. Sí, se va a cerrar una calle, pero ya es como que costumbre, ¿no? De los morenistas, recordemos que también en una de las giras que tuvo Andrés Manuel López Obrador, también llegó ahí, ahí ese punto. Siempre ha llegado, o a veces llegaba acá a Plaza Las Fuentes, pero siempre, siempre ha llegado. Ah, sí, las últimas veces, no siempre, pero siempre, las últimas veces sí ha llegado ahí. También llegó a estar acá por, en frente, entre el banco y las farmacias. Ah, también. También, una de las primeras ocasiones. Y hay que ver cuántos candidatos de la presidencia de la república vienen en esta elección. También, porque bueno, casi siempre viene, la izquierda casi siempre han venido, la vez pasada, Josefina Vázquez Mota, la vez antepasada estuvo aquí. Sí, también. Aquí más recuerdo a La Bastida. También recuerdo a los entrevistas. Y ahora los candidatos que van a estar, digo, al menos los que ya está definido, pues es nada más Clara Cárdenas, que también arranca. Que será, será el arranque de campaña, en este caso, de Clara Cárdenas aquí. Y, este, pues bueno, no sabemos ahí quién vaya a figurar por parte del municipio, porque pues todavía con el show y con, con toda la, el, el desorden que traen, no solamente aquí en Guzmán, no solamente en el estado, sino en algunas partes de la, de la república, que pues no se han puesto de acuerdo todavía. Y, pues algunos otros, pues nada más están esperando, esperando los tiempos. De hecho, hoy se elige presidente interino. El día de ayer hablábamos de las licencias. Al final del día, quitaron las licencias tanto de Yuritzi Armosillo como Jorge Juárez. Quitaron sus licencias, entonces ellos se van a quedar. Suponiendo que entre uno de ellos va, dos, va a quedar el interino. El día de hoy, a la una es la sesión. Vamos a ver cuánto está. Eh, ¿quién crees que quede? Hablan mucho de Jorge Juárez. De Jorge Juárez. Hablan mucho de Jorge Juárez. Pues más que nada por la experiencia, por, por eso, ¿no? Pero, pero habría que ver. A ver, digo, al final de cuentas, el, el, ahora sí que el, el Cabildo es quien, quien va a decidir. Y en la propuesta del oficio para el, de la exposición de motivos para la sesión, viene la, como propuesta Jorge Juárez, por parte de, de Alejandro Bárbaro. Que vamos a ver en realidad. De acuerdo. Si la va a respetar el, el Cabildo, esa opción que normalmente lo votan, sin chistar mucho, porque, bueno, le respetan a, al presidente. Sí, sí, sí. Su decisión, vamos a ver si va a pasar así o se va a poner en discusión, ¿no? No, y aparte también recordemos que todo, hoy, hoy último día, todavía van a estar los, los regidores titulares. A partir de una próxima sesión que se lleve a cabo, pues ya, bueno, en este caso sería para tomar posesión ya. Para tomar la, para tomar protesta. Hoy toma protesta. Hoy toma protesta. ¿A qué hora es la sesión? La una. Hay que estar al pendiente. Estar al pendiente. Pásame en redes sociales. Sí. De la página del gobierno municipal. De la página del gobierno municipal, tanto en Facebook como en YouTube, ahí se, se transmiten para que, pues, estén, pues, muy, muy atentos. Y, bueno. Si no, si no se tiene un chistar, pues ya mañana lo platicaremos. Sí, así es. Entonces, también arrancará el día de mañana lo que es ya la, la, la campaña Juan Figueroa, diputado federal por el Distrito 19, por Movimiento Ciudadano, y, este, Joel Bautista como diputado federal también por el Distrito 19, por la alianza PRI-PAN-PERDE. Y Clara Cárdenas. Y Clara Cárdenas también, sí, digo, ya lo había mencionado en un principio, que es, ahora sí que es el platillo fuerte por, por quien viene, ¿no? Sí. Ahí va a ser su verdadero arranque. Sí, ese va a ser el, el verdadero arranque el, el próximo, el próximo domingo. Y desde las primeras horas de, de este viernes, ya arrancarán los, los demás, los demás candidatos. Ah, y Alberto Esquer, por. Por el Senado. Por el Senado de la, la República. No ha mencionado todavía dónde, dónde arrancará. No creo que vaya a venir a, aquí a Santa Clara de Grande. Digo, no se ha dicho nada todavía, no, pero a lo mejor pronto. Y de ahí, este, pues ya, a esperar unos, eh, unas tres semanas aproximadamente, para que también se dé el inicio ya de la, de, ahora sí que de toda la contienda en general. Y, pues, ver los tiempos, Milton, quién va a definir aquí, en este caso, la alianza de Morena-PT, el verde y los partidos satelitales, pues, quién van a definir como candidato. O candidato, porque todavía están esperando. Que, 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 que dice el IEPC, que pueda... S, motl involvede y los partidos satelitales, pues, qué, que, 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 que. Gracias por ver el video. Vámonos y aquí nos escuchamos en la Luperrona, la más perrona. Quédense con la buena programación de La Mejor Frecuencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.